Vale, vamos a ver el trailer de Hellblade Ah, sí, Hellblade 2 A ver si Hellboy 2 Ay, ay, esas vocecitas que tanto me gustan a mí ahí de loco De loco no, de persona enferma, ¿vale? ¡Hala! Mira, sin las pinturas ni nada, tío Y sin su ciudad, qué fuerte ¿Es Asenua? ¡Hostias! ¡Qué pasada, tío! ¡Gracias! 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 De hecho, iba a hacer así como el símbolo este de la guitarra Pero, o sea, es que... No sé, me ha quedado con el huevo por fuera, sinceramente ¡Qué pasada, tío! Digo, está que te cagas hecho A nivel de cinemática Es que mira, y además ese... ¡Oh, Lord! Me encanta, ¿eh? Justo cuando rompe Empieza con el uso como... ¡Bum! Como que vibra, ¿sabes? ¡Mira! ¡Uf! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! Además, lo he dicho cuando he visto la... Esa miniatura, ¿vale? Con... Esa pintura de guerra Me encanta, tío Está papísimo Luego, ¿habéis visto un gigante? ¡Qué pasada, ¿no? Aquí está el campamento Aquí se empieza a formar el símbolo ¡Qué pasada, tío! ¡Uf! Ya, me ha encantado, ¿eh? Tengo que decir que... De 10 ¡Joder! ¿Cómo no lo he visto antes, tío? ¡Qué fuerte! Si es que tengo que ser un streamer de variedad ¡Claro que sí! Que así no me pierdo estas cositas ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, tío! ¿Se ha dicho cuando sale? ¿No, verdad? No ¡Ah, qué fuerte! Pues, joder, me ha encantado Joder, esperando ya que salga Eso sí, tendremos que pasarnos el primero Que estará ahí subiéndose al canal secundario ¿O crees que sí?